En el avance del capítulo del día de mañana número 19 de la historia de Juana, las cosas se salen de control y Paula tiene una fuerte discusión con su padre Rogelio y es que están peleando por el tema de Camila, ¿te das cuenta que ella podría ser tu hija? Sí, me doy cuenta de eso, pero no, no lo es, así que por favor déjame tranquilo. Y sí, su relación entre padre e hija cada vez se vuelve más tensa y hablando de Camila, las cosas se salen de control, puesto que ella termina descifrando absolutamente todo el tema de Juana, la virgen y es que sí, recordemos que hay una revista que habla con su tema prácticamente, lo del embarazo y pues que era virgen supuestamente y que está embarazada y bueno, ella comienza a descifrar y se lo dice a Gabriel, ahora entiendo prácticamente todo, Juana es la muchacha que terminaron inseminando por error, ¿verdad? Y con tu muestra, así que sí, vemos que Camila ha intuido y ha descifrado que el bebé que está esperando Juana es de Gabriel, así mismo en el avance del capítulo del día de mañana jueves, las cosas se salen de control puesto que Camila no pierde su tiempo y le hace saber por fin a Gabriel que está enamorada de él, así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo porque se terminaron besando y sí, las cosas se van a complicar, así mismo vemos que Juana es tema de burla en la empresa y vemos que su amiga comienza a defenderla de todas las empleadas, así que por favor me guardan más respeto para Juana, así que atentos al capítulo número 19 del día de mañana jueves porque sí se va a poner bastante interesante.